El IBEX 35 sube este lunes un 1,07% y recupera la cota de los 9.000 puntos impulsado por la contención de la inflación en algunos países europeos y por el avance de Wall Street. Los datos de IPC en España y Alemania de octubre muestran la estabilización y el descenso de los precios en estos dos países. Además, a cierre del mercado nacional, Wall Street registraba una subida del 1,15%. El resto de los principales mercados europeos también han cerrado con ganancias. Londres ha ganado el 0,5%, París el 0,44%, Frankfurt el 0,2% y Milán el 0,19%. De vuelta al mercado nacional, Banco Sabadell es el valor más alcista de la jornada al anotarse un 3,81%. La entidad sigue rentabilizando los resultados publicados la pasada semana. En la parte baja de la tabla, hoy solo encontramos tres valores en negativo. Se trata de ArcelorMittal, que pierde casi cuatro puntos porcentuales tras el incendio de una mina de carbón en Kazajistán, Unicaja, que se deja más del 3% tras presentar resultados, y Acerinox, que cae el 0,11%. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa baja hasta los 87,81 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar y seis centavos, y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a diez años baja hasta el 3,88% con la prima de riesgo, moviéndose en el entorno de los 107 puntos básicos.